Muy buenas noches, con el permiso de la mesa directiva, estimados miembros del honorable pleno legislativo, agradezco sinceramente su atención a la iniciativa que tengo el honor de presentar esta noche para impulsar de manera proactiva el uso y la disposición adecuada de residuos sólidos orgánicos mediante la promoción del compostaje. En el marco de la protección del medio ambiente, nuestra iniciativa se centra en el fomento del compostaje como una herramienta fundamental para el manejo sostenible de los residuos orgánicos. Estos residuos que constituyen el 40% de los desechos domésticos y representan una fuente valiosa para la generación de compostas orgánicas, un fertilizante natural con múltiples beneficios para la agricultura y el entorno. Al incluir rutas de recolección de residuos sólidos compostables en la legislación, no sólo estamos promoviendo una gestión más eficiente de los desechos, sino que también estamos ofreciendo una solución concreta para cerrar el ciclo de nutrientes en la agricultura y creamos también a la vez una cultura de conciencia y cuidado del medio ambiente. La composta orgánica, al aportar carbono, nitrógeno, fósforo, potasio y otros elementos esenciales para el suelo, mejora sus propiedades físicas, químicas y biológicas. Además de ser una fuente rica de nutrientes, la composta orgánica actúa como un agente beneficioso para el suelo, mejorando su estructura, su porosidad, la capacidad de retención de agua y de aire. Y esto no sólo beneficia a la salud del suelo, sino que también contribuye a prevenir la erosión, controlar la humedad y reducir la necesidad de fertilizantes químicos. En resumen, la inclusión de las rutas de recolección de residuos sólidos compostables en la legislación representa un paso significativo hacia la construcción de un entorno más sostenible. Estamos promoviendo no sólo una gestión eficiente de residuos, sino también la generación de un recurso valioso para nuestra tierra y agricultura. Esta iniciativa refleja nuestro compromiso con la preservación del medio ambiente, la seguridad alimentaria y el desarrollo sensible en el estado de Quintana Roo. Agradezco profundamente su atención y apoyo a esta propuesta. Juntos podemos avanzar hacia un futuro más saludable y sostenible para nuestra comunidad. Gracias y buenas noches.